El tema está en que se nos ponen los pelos de punta. Tenemos nietos de la edad de ellos y figúrate tú el disgusto. Es que no me lo creo, es que yo lo estoy viendo y no me lo creo. Lo estoy oyendo y digo yo, no me lo creo. El Che sigue consternada y horrorizada por el triple parricidio de un menor de 15 años en la pedanía de Algoda. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en memoria de las víctimas. La policía baraja la hipótesis de que el menor mató con la escopeta de caza de su padre, primero a su madre y a su hermano de 10 años. Y se esperó a que llegara su padre, que no estaba en ese momento en el domicilio familiar, para quitarle la vida posteriormente. Y digo, tiene que ser a ver si un disparo, porque él mide dos metros. Y por mucha fuerza que tenga un chiquillo de 15 años, y él tendría sobre 45, 50 años más o menos. El juzgado de menores de Alicante, de guardia, petición de la Fiscalía de Menores, decretó este domingo su internamiento en régimen cerrado. El viernes, por la noche, después de que una vecina diera el aviso, la policía le detuvo. Según fuentes de la investigación, no ha mostrado ningún remordimiento al narrar los hechos, mostrando en todo momento frialdad y serenidad. Ahora mismo, en Elche, las banderas institucionales ondean a media asta, en el exterior de los edificios públicos municipales.